SEGA Quiere apoderarse del mundo pero no lo voy a permitir y creo que estamos yendo a toda prisa ya que no han pasado ni 5 minutos y ya tengo las estrellitas de invencibilidad hora de ir bien rápido aprovechando que soy invencible fuera de mi camino robots lentejos que el prisas va a toda velocidad nadie me va a poder detener No mames no pensé que sacaría tanto puntaje ni que fuera para tanto pero bueno como sea a recolectar la esmeralda de coca cola como le dicen algunos xd lo malo de este lugar y que me molesta un montón Es que los pinches bumpers y las seres locas me vengan a joder concha de la lora espero no cagarla aquí ya que es la primera fase si la llego a cagar juro que me voy a pegar tremendo tiro en las bolas xd Por fin después de 2000 años pude llegar a la zona donde está la esmeralda coca cola era ven con papi solo tengo que romper estos cristales culeros y ya está Listo esmeralda del caos conseguida Bueno hora del segundo acto de mi zona favorita me pregunto si podré conseguir las esmeraldas del caos antes de que toda mi aventura acabe Pero bueno por ahora eso no importa hay que concentrarse en cagarle los planes el bigotón por cierto aquí les va un rolón bien bueno Acto acto pide contacto ok no xd porfa no me funen en twitter lo hice es por pura joda porfa no me funen Ouch eso dolió pero más me dolió cuando ella me dejó Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Bueno recibí mi castigo por andar jugando con mamadas como esa por cierto el señor cara amarilla les manda a decirle a todos de que los quiere mucho por haberlo apoyado en su canal Bueno no nos salgamos del tema y sigamos por este lugar con saltos demasiado precisos Aunque no fueron muchos saltos xd bueno hay que conseguir los 50 anillos para que aparezca el anillo grandote y así conseguir la segunda esmeralda de coca cola Como me gusta tener estas estrellitas quiero que no se vayan de mi nunca aprovechémoslas y vamos a la meta como el verdadero gota tu faz que soy xd Bueno ya estamos aquí ahora a concentrarnos a no cagarla en esta fase bien fácil que esta Bueno esperemos a que el karma no venga a hinchar los quinotos quiero iniciar una racha de conseguir las fases especiales a la primera Eres un grandísimo estúpido Me tienes que estar jodiendo ¿Es en serio? ¿Cómo es posible? Bueno ni modo que se puede hacer y de tanta charla ni me di cuenta de que había caído a los goal pero bueno no importa solo hay que seguir con nuestra aventura de seguro tendremos más suerte a la próxima Por eso gente nunca canten el reggaeton ya que terminarán mandando toda su suerte a la concha de la lora por estar jodiendo con huevadas como esas Bueno ahora esperemos de que el juego no me juegue una mala pasada también Malditos gráficos ineficientes Hasta mi propio juego me está jodiendo Puta madre lo que me temía ya nos cargo la chingada hueones Esto ya no es divertido es triste Bueno si el karma me sigue jodiendo ni modo que más se puede hacer El karma le gusta joder cuando se le da la gana pero no me importa Yo soy el prisas y yo puedo con todo No pos tremenda máquina la tuya ¿Me puedes decir por qué chingados viniste a molestarme weón? ¿No que habías quedado en paz? ¿Cómo piensas que voy a quedar en paz sabiendo de que no puedo conquistar el mundo si tú estás intercambiando? Eh em pues Ingeniate las doctor Tú eres un creador de máquinas muy poderosas ¿Cómo no vas a saber qué máquina usar para capturarme de una maldita vez? A partir de ese momento dejé callado a Eggman Merezco un premio por tremenda frase Denme mi premio weones La puta madre ¿Por qué no te callas tu boca de rito por un momento? Odio tu voz Pues quien te manda a molestarme Ahora te jodes porque te voy a estar jodiendo hasta que no decidas cambiar de opinión Me llevo a la fregada No puede ser Me rompieron de vuelta Ahora lárgate antes de que te termine de hacer amicos con mis manos doctor Son libres animalitos Ahora sigan con sus cosas de antes Yo atraparé al bigotes El primer es 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 el primer ¡Gracias!